No hay otra manera No hay otra manera Solo Jesús es quien puede salvar ¿Por qué no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos? ¿Por qué no hay otro nombre dado a los hombres en quien te puedas salvar? No hay otra manera No hay no, no No hay otra manera No hay no, no, no No hay otra manera No hay no, no Solo Jesús es quien puede salvar Si vivas por tu vida Nada es suficiente Ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho Ni rezos que te hagan Nada te puede salvar No hay otra manera No hay no, no No hay otra manera No hay no, no, no No hay otra manera No hay no, no Solo Jesús es quien puede salvar ¿Por qué no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien te puedas salvar Es tiempo de salvación No hay otra manera No hay no, no No hay otra manera No hay no, no, no No hay otra manera No hay no, no Solo Jesús es quien puede salvar Si miras por tu vida Nada es suficiente Ni todo el oro del mundo Ni obras que hayas hecho Ni rezos que te hagan Nada te puede salvar No hay no, no No hay otra manera No hay no, no No hay otra manera No hay no, no, no No hay otra manera No hay no, no Solo Jesús es quien puede salvar Y en Hechos 4.12 dice la Biblia Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en quien podamos ser salvos